Tomás, Tomás de Héroes Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar Durante el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Cómo sufrió por ella hasta en su muerte el agua llamando Pucurrococú Paloma Pucurrococú No llores Las piedras jamás Paloma Pucurrococú No llores Pucurrococú 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!